Esta sanción es parte de un conjunto de sanciones que tienen la particularidad de ser resarcimiento directo a los usuarios, o sea, son sanciones que le llegan directamente la factura al usuario, que durante el verano padeció cortes por un tiempo mayor a 10 horas. Ya aplicamos una primera hace unos 15 días, hace dos semanas, y esta nueva por 126 millones incluye a 60.000, casi 61.000 usuarios del área de concesión de la empresa de Sur, totalizan con la anterior un universo de casi 130.000 usuarios y 259 millones, que lo van a ver reflejado en la factura y en caso de que se exceda el monto, el resarcimiento de lo que pagaban por el servicio eléctrico, va a ser compensado en la próxima factura que venga. Aún nos resta aplicar las sanciones de los días más traumáticos, que fueron los días de marzo, que todos recordamos, por las altísimas temperaturas y la cantidad importante de usuarios que estuvieron casi hasta 10 días sin servicio eléctrico. Ese relevamiento fue elevado por el ingeniero Alain Re, nosotros lo estamos cotejando con la información que de Sur nos tiene que enviar todos los años respecto a cuál van a ser sus inversiones y de Sur está obligada a asignar el 37% del aumento tarifario que le otorgó el Enre en recursos para justamente disponer esas inversiones y que no pase en este invierno lo que ocurrió en el verano, porque si bien todos pueden presumir que la situación más compleja respecto al consumo eléctrico es en verano, también se da en invierno a partir de que muchos sectores de escasos recursos no tienen gas natural y la mayor parte de la calefacción tiene que ver con aparatos eléctricos. Sumado a esto, el aumento de las construcciones de lo que se denominan edificios inteligentes en la zona de Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces tienen todos sus componentes eléctricos, con lo cual rápidamente tienen que incursionar en esas inversiones que relevó el ingeniero Ferraresi para no tener este episodio como los del verano.